Llegamos a la entonación que fundamentalmente consiste en entonarnos como la palabra lo indica aquí requi aquí necesitamos algo muy importante que es el desarrollo del pensamiento musical voy a repetirlo desarrollo del pensamiento musical pensamiento de manera que debemos identificar distinguir e imitar las notas, las alturas, las frecuencias que escuchamos por ejemplo si yo escucho una nota que emite en el piano yo la escucho atentamente la escucho, no la oigo, sino la escucho bien, ahora la llamo pienso esto es de conciencia también pienso ahora la llamo con mi mente con mi cerebro acá entonces la busco aquí la tengo y emito con una vocal entonces es muy importante saber escuchar estamos hablando de audiopercepción de desarrollo auditivo de educación de nuestro oído escuchamos atentamente concentradamente el ejercicio de entonación consiste fundamentalmente en permitir que los sonidos los podamos interiorizar en nuestro cerebro ¿cierto? en nuestra mente y luego reproducirlos imitarlos cantarlos a la misma altura a la misma frecuencia por ejemplo si yo escucho esta nota en el piano esto es un fa entonces yo lo escucho primero ¿cierto? lo interiorizo ok, aquí lo tengo ahora lo reproduzco a la misma altura a la misma frecuencia con la misma vibración puede ser puede ser con una vocal en ese momento yo soy consciente que estoy pensando en los sonidos entonces esto es un ejercicio de concientización es decir debemos ponernos a tono con el sonido que escuchamos voy a colocar un ejemplo que suele ocurrir hay personas que todavía no tienen ese desarrollo auditivo claro obviamente esto demanda tiempo este es un proceso pero hay que trabajarlo por ejemplo si yo escucho este sonido y resulta que yo hago esto no estoy pensando en los sonidos ¿cierto? no estoy mi pensamiento no estoy concentrado mi mente no está imitando este sonido voy a hacerlo nuevamente yo escucho este fa ¿cierto? ahora voy a digamos que yo no tengo ese desarrollo entonces yo diría me dicen canta este sonido y yo hago si escuchamos una nota por ejemplo y yo emito otra por encima o por debajo no estoy pensando en ese sonido ¿ok? no estoy digamos ajustándome a ese tono ¿cierto? a esa frecuencia a esa altura pero si yo pienso yo suelo hacer un ejercicio para facilitar este aprendizaje con una sola nota imaginarnos le digo a alguna persona que tiene dificultad en entonarse le digo supongamos que estamos en una iglesia ¿cierto? este es un ejemplo y el sacerdote el cura el padre dice amén los fieles las personas que están en la iglesia dicen amén ¿cierto? las voces femeninas masculinas pueden ser unas octavas pero generalmente tratan de equilibrarse ¿cierto? entonces si yo escucho que el padre o el sacerdote me dice amén y yo digo amén no estoy pensando en la altura de ese sonido sino pienso yo digo amén en ese momento ya yo estoy entrando en esto que llamamos entonación un primer ejercicio básico para comenzar es entonar una sola altura una sola nota ¿bien? entonces para los caballeros podemos empezar aquí un fa por ejemplo empezamos con los chicos uno escucha ¿bien? y trata de reproducir con la nota bien vamos a subir en ese momento estamos pensando en las notas vamos a subir un poquito vamos a subir un poquito a los caballeros vamos a subir otro tonito otro medio tono los chicos que tengan dificultad en subir bueno vamos a bajar ahora estamos aquí en fa vamos a descender vamos a descender vamos a descender entonces vamos a hacer una octava desde el do central una octava más abajo es muy importante para el canto vocal apoyarse en un instrumento armónico como la guitarra acústica o el teclado entonces para los chicos para las voces masculinas podemos pensar en un do un do debajo del do central una octava debajo del do central entonces empezamos con una sola nota la emitimos y hacemos o podemos hacer como ejercicio preparatorio ahora escuchamos otra nota la mantenemos subimos la escuchamos y la emulamos la emitimos la escuchamos y la buscamos ahora la reproducimos amén subimos estamos subiendo buscamos la nota que escuchamos amén estamos subiendo escuchamos la nota amén vamos a subir amén amén último do central acá amén bueno por ahora la voz es un hombre un barítono puede subir do amén pero por ahora pero por ahora juguemos con una octava ok do 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 les recuerdo que usualmente un cantante pues ya a nivel profesional maneja un rango de dos octavas pero por ahora como estamos en un nivel básico e intermedio pues por ahora yo sugiero que juguemos con esta octava en este ámbito do 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 por acá no es posible que haya algunos fragmentos algunos pasajes que nos demanden subir un poco la voz hacia el extremo superior o hacia el extremo inferior pero eso depende del contexto de la obra por ahora pues es suficiente como ejercicio preparatorio ahora hablemos de las voces femeninas usualmente las damas pues es muy común encontrar contra altos que van desde un sol hasta un sol por ejemplo para no forzarnos mucho la voz voces femeninas las niñas ¿no? la si do re mi fa sol ¿cierto? para las voces femeninas podría ser desde un sol a un sol 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 ¿no? en nota real entonces por ahora para no forzar mucho las damas podrían empezar desde por acá inclusive desde un fa a un fa o desde un sol sol estas son octavas ¿no? no todas las damas cantan igual algunas más agudos otras más bajas en fin pero recomiendo para las voces femeninas practicar por acá subimos 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 niños a ver miren que estamos subiendo un poquito para las voces femeninas obviamente para los hombres un poquito ya más a ver suban las niñas suban un poquito las chicas aquí un fa hagan un ejercito aquí un sol entonces el primer ejercicio que se recomienda es identificar una sola nota una sola altura una sola frecuencia apoyados con puede ser un teclado virtual o un teclado físico o una guitarra acústica es muy importante apoyarse con un instrumento melódico o armónico o armónico o armónico